Por las fuertes lluvias en las últimas horas y crecientes súbitas en la parte alta de su cuenca, el río Sinú rebosó y provoca las primeras emergencias en Montería. El gobierno municipal informó que ya se reportan inundaciones en la zona de Los Bongos, una de las áreas ubicadas a orillas de la vertiente fluvial. Es que el nivel del río aumentó significativamente, pasando de 3.9 metros a 4.8 metros. Personal de gestión del riesgo atiende la situación y hace los registros de familias afectadas.